Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing, yo creo que es el unboxing más grande que he hecho hasta el momento, sin lugar a dudas la verdad Y bueno, os voy a traer, no sé, en el título pondré cuántos juegos son, cuántas películas, porque bueno, hay de todo un poquito Pero bueno, ahí vamos y os voy a enseñar un poquito todo, tranquilos, no penséis este, buah, este tío es millonario Ahora os explicaré por qué hay tantos unboxing, ¿vale? Primero vamos a empezar con los juegos, vamos a decir, relativamente baratos, porque me han salido, había una oferta de 10 juegos por 2€, ¿vale? Ya sabéis, 2€, pues para los que igual no tengáis, no estéis en la zona euro, pues 2€ son 30 veces menos de lo que cuesta un juego de salida Incluso menos, o sea, de salida los juegos cuestan 60-70€, o sea, y 10 juegos me han costado 2€, ¿vale? Para que tengáis una idea de por qué he comprado tantos, ¿no? No me iba a perder esta oferta, la verdad, había juegos interesantes, había otros juegos que, bueno, menos interesantes Pero bueno, todos vengan bienvenidos, vengan bienvenidos, chaval, vaya palabra que he dicho No, pero bueno, que sean bienvenidos, sea lo que sea, por 2€ 10 juegos, pues ya sabéis Pues nada, empezamos, el primero es Iron Warriors, un juego de tanques, de PC, ¿vale? Había una oferta de estos, y lo que más me gusta es que, como son antiguos, tienen unas pedazos libretas de... Mira, fijaros, chaval, impresionante, ¿eh? Los juegos de antes tenían unas libretas que te cagas El siguiente es el 3D Power Tank, también de tanques Estos dos son de tanques Bueno, ya veis, aquí, ¿vale? Otro... Mira, chaval, mira, 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 mira esto, mira esto, mira esto Mira, es que solo por los manuales ya merece la pena comprar estos juegos, tío Mira, mira, mira Mira que guapos, ¿eh? Mira que guapos, estos sean manuales de antes, ¿eh? Mira, 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 que guapos, ¿eh? Que guapo, chaval Buah, todo a color, todo... Impresionante Impresionante, la verdad Y bueno, pues ahí va otro Es que solo con los manuales ya cuesta lo que cuesta Este seguramente conoceréis algunos, el Dark Messias Eh... Magic Time Magic, ¿vale? Este... este jueguillo Yo lo he jugado, eh... Lo jugué hace mucho, un poquito No he jugado mucho, la verdad, pero Sé que, bueno, la gente lo sigue Ya que, bueno, tenemos otro manual Lo es siempre, un poquito, ¿vale? Los manuales están muy bien Algunos juegos están interesantes Otros no los conozco El siguiente es... Eh... Duke Nukem Eh... Manhattan Project No son los oficiales de Duke Nukem No son oficiales Pero bueno, habrá que ver un poquito A ver qué... Qué nos depara, ¿no? No sé, tiene pinta interesante No sé, ya se verá Los Duke Nukem siempre me han llamado la atención Así que ya se verá Ya daré la opinión cuando... Cuando me lo pase Eh... Atlantis No sé si habéis... Habréis jugado a este... A este juego alguna vez Yo, la verdad No sé si era este o... O a un otro Pero sí que jugaba un Atlantis Que, buah... Me lo... Me lo pasaba pipa, la verdad Entonces, bueno, ya... Ya veis, está... Está guay El siguiente... Bueno... Eh... Ajedrez Un juego de ajedrez Sin más, ¿vale? Ya veis Vale, si abrimos Tenemos otro pedazo manual también Buah, es que... Los manuales son la leche Ya veis... Buah Ya veis Es que solo por los manuales Ya merecen la pena estos... Estos juegos, la verdad Ah, mira Servidores online No sé qué Y ahí buscando partidas Por todo el mundo Y... Esto es la leche Este juego seguramente Muchos recordaréis Si tenéis unos cuantos añitos ya Eh... Las recreativas Las pistolas azules y rosas Si os acordáis The House of Death ¿Vale? Normalmente solía estar El 2 y el 3 Si no recuerdo mal Eh... Yo jugaba mucho al 3 En las recreativas Eh... Ya veis Estos son de disparos, ¿vale? Que apuntabas a la pantalla Y disparabas Joder, qué recuerdos, chaval Habré gastado más pasta en esto Y yo... Madre mía Bueno, tampoco voy a derrochar mucho, eh Pero... Pero bueno Habré gastado pasta, sí Mira, aquí hay unos cartoncillos Aquí en el manual Ah, mira La versión original De la máquina recreativa Más famosa de SEGA Mira, mira, mira Ahí tiene la máquina recreativa Ja Mira, aquí te... Oh, tenemos imágenes y todo, chaval Mira, mira Qué guay, chaval Ja Está muy bien, tío O sea, los manuales y tal Y aquí está El manual un poco chiquitito Pero bueno Ya veis Vale La verdad que está muy bien Está muy, muy bien Vale Eh... Alejandro Magno Chuchun, chuchun Ya veis Otro jueguillo Y aquí, jodo Pues ya veis O sea, es que el manual es gigante O sea, los manuales Son gigantes Bueno Este gigante gigante No les parecía más que De lo que es Pero aquí tenemos otra cosa A ver Mira Vale Tenemos como una especie de póster Está guay Está muy guay Así que... Mira Mejor que mejor Los Sims Más vivos que nunca Pack de expansión Pues... Aquí con zombies Con guitarras Payasos Y bueno Bueno Sin más Una expansión de los Sims Había por ahí Vale Ya veis Y bueno El interior lo mismo Los Sims con El manual Y todas estas cosas Así que guay Y el último De PC Los increíbles Vale Seguramente muchos habréis visto esta peli Si no Es recomendadísima Ya veis Ya veis Los increíbles Y este Si que no trae Uy Está al revés Ja Está al revés Vale Pero bueno No trae manual Pero bueno Estos dos juegos que acabo de enseñar Me han salido por dos euros O sea ya veis O sea Tiraos Diez juegos por dos euros Además hay juegos interesantes ahí Así que Que muy bien Y bueno Vamos a pasar A juegos ya que he comprado Separados Como siempre os digo Bueno Si veis que hay pegatinas así Bueno Hay pegatinas todavía sin quitar Es que no he pasado el alcohol por ahí O sea No he quitado la pegatina bien Se han quedado pegadas Y por eso está ahí la pegatina Vale El primero es Tarzan Estas pegatinas me refiero Vale Que hay pegamento por aquí todavía Hay que pasar con alcohol Para que Para que se quite bien Vale Tarzan Un juego que jugué muchísimo De pequeño chaval O sea Recuerdo Como me lo pasaba Con este juego Y igual lo juego en directo No se me apetece Con un emulador Jugarlo en directo La verdad A juegos que jugaba antes yo Fijaros Vale La play 1 A ver Voy a Vale Aquí tenemos Lo que es el manual Bueno El manual ahí Y el juego en platinum Es una pena que esté en platinum Pero bueno Que se le va a hacer Me costó Dos euritos también No sé O tres fue Dos o tres O tres No me acuerdo Y ahora viene un juego Que llevaba esperando Muchísimo tiempo O sea A comprarlo físico Me refiero Tenía de playstation plus Vale Pero ya sabéis Que los juegos Que me encantan Quiero tenerlos en físico Pues para recordarlos O sea Para tenerlos ahí Porque me gusta Y es el remember me Mira Ayer hablando De eso De las mujeres Hombres Pues mira Otro juego Que hay una mujer De protagonista Y la verdad Que no cambiaría Por un hombre Me gusta la tía De protagonista Y me gusta O sea Encaja perfectamente A la historia Con lo que No cambiaría Por un hombre Pues nada El juego Ya sabéis cual es Me lo pasé en verano Lo subí en verano Y ya sabéis Aquí Ya veis Y la verdad Que es un juego Que me engancha muchísimo Por su ambientación Y la verdad El tipo de juego Que es Me gusta mucho No sé Por qué me llama tanto La verdad Pero Pero me gusta mucho Me gusta mucho Con lo que Igual me lo pasaré otra vez Ya me lo he pasado cuatro veces O no sé cuántas veces me lo he pasado Y la verdad que Me encanta O sea Me encanta Y Los últimos tres juegos Antes de meternos con las películas Los tres juegos Los tengo en digital Es que muchos de estos juegos Los tengo en digital En Steam En lo que sea Pero Por ser tan buenos Quiero tenerlos en físico Entonces Ya sabéis Me pueden estas cosas El primero es Portal 2 Esto conocéis Todo el mundo ¿No? Conocéis este juego El Portal 2 El que nunca llega al 3 Pues eso Eh Valve tiene algo Contra el 3 No sé No sé que tiene Half-Life también Estoy esperando el 3 Pero nada No llega Y bueno Ya veis aquí El disco El manual ¿Vale? Aquí tenéis el manual La verdad que Una edición muy cuidada De segunda mano ¿Vale? Y nada Poquito más El Portal Es que ya sabéis Todo el mundo Otra que tiene protagonista Otra mujer Fijaros Es que Mira sin querer Ahora me están saliendo Aquí protagonistas mujeres Por todos sitios Eh Y nada La verdad que un juego Que me encantó O sea Me encantó Es muy ingenioso El diseño de niveles Es espectacular Y se nota Y se nota Y se nota que hay un curro De pensar Detrás del juego Que es increíble La verdad Es que a lo tonto Fijaros Si es que A lo tonto He visto un montón De mujeres de protagonista Es que Hay muchísimas mujeres De protagonista En los juegos Y es que No sé Voy a hablar Voy a hacer un vídeo Solo hablando de eso De los hombres y mujeres Y del color de la raza Y todas esas cosas ¿No? Voy a hablar Muy claro Y voy a dar mi opinión Que es que Me parece una tontería Esas discusiones Porque me parece una tontería Pero no voy a empezar otra vez En este vídeo Ya Ayer ya se me fue la cabeza En el otro vídeo El siguiente juego Bueno Estos juegos Esta saga La tengo en digital también La he disfrutado en digital Tengo digital en Play 3 Y lo tengo en digital En Steam también Eso es Bioshock 2 Me diréis Si el peor Bioshock Si De la saga Yo creo que el 2 Es el peor Luego Ahí Tengo una confrontación Ahí entre el 1 Y el Infinity No sé No sé cuál me gusta más Pero bueno Este sí que está Un poquito por debajo De esos dos Del 1 Y del 3 Entonces Pero bueno Es un gran juego Aparte O sea Aparte de que Este un poquito por debajo Es un gran juego La verdad Y bueno Aquí tenéis el pedazo manual Ya sabéis Buah Que bonito A todo color Que gusto De haber manuales así Y bueno Otro gran juego Que se viene Porque claro Esta saga La quiero tener en físico Porque me encanta Así que La quiero tener en físico Y bueno El último juego Por fin Bueno El último juego Que me trae 5 juegos dentro ¿Vale? Siempre quise tener Los primeros Assassin's Creed En físico Pero Los tenía en digital Entonces dije Joder Un día me tengo que comprar Pero claro Es que cada uno De segunda mano Igual te costaba 15 euros Y claro Los 5 primeros juegos En 15 euros Pues De 30 60 75 euros Al final Dices Joder 75 pavos Que me voy a gastar ¿No? Por juegos que tengo yo En digital O sea Los tengo comprados Y Encontré esta oferta Que Que la verdad Que me encantó Porque no sabía Ni que existía Mira Fijaros Desde el 1 Hasta el 3 El 3 ya lo tengo Uy va El 3 lo tengo ya En físico Con la edición coleccionista Pero Pero estos 4 Tenían digital ¿Vale? Estos 4 Que son El 1 El 2 La hermandad Y el Revelation Lo tenía digital Y bueno Tenía ganas de tenerlos así En físico Y dije Joder Y de repente Vi de segunda mano Y dije Joder Assassin's Creed En la colección de Heritage Que no sé Que es Heritage Pero bueno La colección de eso Y estaban todos los juegos ahí Y dije Pues venga Para la saca Y ya tengo Ya tengo todos los juegos ahí O sea Y me costó 30 euros O 20 algo 28 O algo así Y son 5 juegos enteros O sea Que hay mucho contenido aquí Y la verdad Que muy bien O sea Muy muy bien Y Joder Es que ¿Cuántos juegos he hecho? 1, 2 3, 4 14 O sea 14 juegos independientes Con este 15 Pero dentro de este Hay otros 5 O sea 19 juegos chaval Madre mía Así de golpe Y ahora las películas Un momentito Bueno Me compré un pack de película ¿Vale? Que encontré Ya sabéis Que me gusta mucho Comprar en pack Pack de Blu-ray Las películas Que siempre me han gustado ¿Vale? Siempre me han gustado O sea Las que he visto Desde siempre Y bueno Aquí está Harry Potter El anterior traje Star Wars Todo el pack de Star Wars Y ahora os traigo Harry Potter La verdad que Una edición Muy bonita Ya veis Caja metálica Está muy bien Y se abre Desde el centro A ver Vale Fijaros Aquí tenemos todo Abrimos esto Bueno Espera Antes de que la lie Vale Tenemos ahí todo Ya veis Y en otro lado lo mismo Tenemos 8 películas 8 películas Que viene con todos extras ¿Vale? Dentro de las películas Están los extras Por decir algo malo Es que Está muy poco cuidado La edición O sea Fijaros Que no tienen Ni los títulos De las películas O sea No están ni los títulos O sea Están simplemente una foto No sé Hay algunos que No O sea No ¿Cómo se llama? No han generalizado Tampoco los menús O sea Dentro de las películas Los menús Parece que han hecho Coger las películas De DVD Meterles en Blu-ray Y ala Así a saco ¿No? Pero bueno Como edición O sea Como colección Para todas las películas Que hay ¿No? Y además es una saga mítica A mi me encanta De esta saga ¿Vale? Pues no era nada caro O sea Para todas las películas Que trae La verdad que Estaba muy bien Y en Blu-ray Se ve muy bien He probado a ver todas Un poquito Y se ve muy bien Están con todos extras Con todos idiomas Por supuesto Y nada Sin más O sea Es que Una colección Que te cagas Pues nada Espero que os haya gustado Muchísimo todo este Unboxing Buah Todo unboxing Esto supongo que Estaré subiendo el día 6 Que será en el día de navidades Cuando traen los regalos y tal Con lo que Igual Si tienen que ver con el canal Pues hay otro unboxing De los regalos que me hagan Si tienen que ver con el canal Si por supuesto Si es ropa Pues no voy a hacer Porque no es de moda Mi canal ¿No? Pero Pero bueno Eso es todo Bueno eso es todo Joder Hay más cosas que Que san Dios Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Y nada Nos vemos en la siguiente Adiós Adiós Adiós